Su bajo rendimiento se debe en gran medida a las lesiones recurrentes que ha sufrido, limitando su tiempo en el campo y su capacidad para mostrar su verdadero potencial. Estas lesiones han sido un obstáculo constante, impidiendo que el jugador recupere su mejor forma y afectando su desempeño. Además de las lesiones, Macías enfrentó dificultades dentro del equipo bajo la dirección técnica de Fernando Gago. En la fase final de la temporada fue relegado del primer equipo, ya que Gago prefirió alinear a Ricardo Marín y Javier Hernández en la ofensiva. Esta decisión dejó a Macías en una situación complicada, sin oportunidades para demostrar su valía en el campo y afectando su confianza. La llegada de Macías a Santos Laguna representa una nueva oportunidad para el delantero de 24 años, quien busca revitalizar su carrera y recuperar el nivel que lo llevó a ser una de las promesas del fútbol mexicano. Ignacio Ambriz, técnico de Santos Laguna, ha manifestado su optimismo respecto a esta incorporación, destacando el potencial de Macías y su deseo de revancha. Las negociaciones están muy avanzadas y estamos entusiasmados con la llegada de José Juan. Es un joven talentoso y una buena apuesta para el equipo. Aunque ha tenido lesiones y hace tiempo que no juega, confía en su capacidad para recuperarse y aportar mucho al equipo, comentó Ambriz. Santos Laguna sigue trabajando en la búsqueda de refuerzos para fortalecer su plantilla de cara al torneo de apertura 2024. Además de Macías, el club ha estado en negociaciones para fichar a Rodrigo Aguirre, aunque aún no ha logrado llegar a un acuerdo con Monterrey para su traspaso. La incorporación de José Juan Macías es vista como un movimiento estratégico para Santos Laguna, que busca regresar a los primeros planos del fútbol mexicano. Por otro lado, José Juan Macías podría ser una más de las salidas polémicas de Chivas. ¿Irse gratis de las Chivas? La pregunta ha quedado en el aire debido a un episodio que podría ocurrir en el club rojiblanco con la posible salida de José Juan Macías, el delantero de 24 años de edad, quien tiene contrato con el Guadalajara hasta diciembre de este año, por lo que actualmente se encuentra en negociaciones para renovar su vínculo. Uno de los interesados en hacerse de sus servicios es Santos Laguna, dirigido por Ignacio Ambriz, con quien coincidió en su paso por el León. Sin embargo, para que esta sesión ocurra, deberá haber una renovación con los rojiblancos. ¿Cuáles fueron las últimas salidas polémicas del rebaño? Los últimos casos que salieron del rebaño entre polémica fueron los de Cristian Calderón y Alexis Vega. Su situación quedó marcada por la indisciplina en que incurrieron en el Hotel de Concentración de Toluca en octubre de 2023. A principios de este año, Chicote terminó contrato y llegó como agente libre a la América, mientras que a Vega le restaron seis meses, con lo que la directiva tuvo que venderlo a un menor precio al Toluca. En noviembre de 2020, un grupo de cuatro jugadores fueron separados por una indisciplina y ninguno volvió a jugar con la camiseta rojiblanca. Eduardo López, Dieter Villalpando, Alexis Peña y José Juan Vázquez incurrieron en un acto que detonó en su partida de la institución sin dejar ganancia en las arcas. Meses después, Chofi se enroló con el San José Ercoix de la Mayor Zík Zóker. Villalpando encontró cabida en el Puebla, Peña regresó en Necaxa y Gallito Vázquez fichó con Toluca. En los últimos partidos chivistas, Macías apenas fue considerado en siete partidos y no ha logrado anotar desde su regreso a la actividad. De hecho, su última anotación fue hace más de dos años, en marzo de 2022, ante el Atlético de San Luis. Hasta ahora, Fernando Gago ha optado por Ricardo Marino Javier Hernández para ser los delanteros del Guadalajara, y parece que esta misma estrategia seguiría para la apertura 2024. Por su parte, Macías expresó que su prioridad será jugar y no pretende estar en la banca ni quedar en la congeladora por los seis meses que le están de contrato, por lo que la posibilidad de que deje el equipo tapaquio siga creciendo y solo restará esperar la confirmación de que esto suceda o bien de que el ambiente de inestabilidad de club cese. Se vienen sorpresas con pirma, se viene una nueva indumentaria y por ahí me dijeron que va a gustar bastante, reveló hace unos días Adrián Esparza, reportero de TUDN, sobre el nuevo uniforme de Cruz Azul para la próxima temporada, que se presume será presentado oficialmente previo al arranque de la apertura 2024. Si bien el periodista no reveló más detalles de la flamante armadura, en las últimas horas arreciaron las especulaciones, al grado que se filtraron imágenes del que sería el nuevo jersey de la máquina, un diseño que sorprendió a los aficionados celestes. De acuerdo con las filtraciones, la marca mexicana Pirma, encargada de diseñar y confeccionar la indumentaria de Cruz Azul, apostará por una prenda que traerá muchos recuerdos a la afición, ya que según trasciende la playera conmemorará el 60 aniversario del debut del equipo en primera división. Adicional a los puntos anteriores, se destaca que habrá uno que sorprenderá aún más, pues todo parece indicar que la máquina regresará a tener shorts blancos de manera oficial, dejando atrás la uniformidad en su indumentaria como local que presentó durante muchos años. Giorgios Yakumakis es uno de los nombres que más ha causado furor en el mundo Cruz Azul y el mercado de fichajes en general. El delantero griego llega para reforzar una necesitada delantera y promete ser la punta de lanza del nuevo equipo de Martín Anselmi para el torneo Apertura 2024. La máquina cementera ha desembolsado aproximadamente 10 millones de dólares por el ahora ex futbolista del Atlanta United. Asimismo, el goleador firmaría un contrato que lo unirá por cuatro años a la institución de la Noria. Tal y como te contamos desde Vamos Azul, Yakumaki ya se encontraba en la Ciudad de México e incluso había mantenido un primer encuentro con Andrés Montaño, otro de los fichajes, y en las últimas horas se lo vio completamente vestido de azul. A través de las redes sociales, reporteros revelaron las primeras imágenes y videos de Giorgios vistiendo la indumentaria oficial de Cruz Azul, aún sin reportar en las instalaciones de la Noria. El griego se ha acercado a realizarse exámenes médicos para posteriormente estampar la firma en el contrato. La prioridad de Cruz Azul en el actual mercado de pases era contratar a un delantero centro de jerarquía que pueda potenciar categóricamente la plantilla. Iván Alonso se movió rápidamente y llegó a un acuerdo con el Atlanta United para fichar a Giorgios Yakumakis, quien ya se encuentra en Ciudad de México. Una vez cerrada esta operación, el siguiente objetivo del director deportivo es la incorporación de un volante ofensivo. Lo cierto es que Martín Anselmi no ha tenido demasiadas opciones en la mitad de la cancha, por lo que es necesario reforzar ese sector del equipo. La intención del club es que este fichaje sea un verdadero bombazo, por eso se desembolsaría mucho dinero. Aún así, opciones como Sebastián Córdoba, Eric Sánchez o Jordi Anderrazcaeta quedaron totalmente descartadas. En los últimos días comenzó a crecer el rumor de que Cruz Azul estaba interesado en el fichaje de Jordi Cortizo. Si bien es verdad que el futbolista de 27 años se ha destacado más por estar pegado a la raya, tiene unas cualidades que le interesan mucho a Martín Anselmi. Por supuesto, al tratarse de un elemento muy importante para Fernando Ortiz, Monterrey pide bastante dinero por su ficha. Una cuestión que alimenta las ilusiones de la máquina de contar con él para el Apertura 2024 es que el propio futbolista reveló en el podcast de la plantilla que es un aficionado cementero. Yo le iba a Cruz Azul, toda mi familia le va a Cruz Azul y mi primo jugó allí, Iñaki Domínguez. Él debutó ahí, jugó Copa Libertadores y todos le íbamos a Cruz Azul. Y cuando empezó a jugar ahí fue increíble. Lloré más veces de las que disfruté. Pinches finales, cómo se sufrían. Celebré el título de 2021. Pedro Aquino recibirá tratamiento de células madre en Estados Unidos. El Club Santos Laguna ha informado a través de un comunicado oficial que el mediocampista Pedro Aquino ha recibido un tratamiento de células madre en la rodilla derecha. La intervención se llevó a cabo tras una evaluación detallada por parte de especialistas en la ciudad de Bale, Colorado. Tras ser evaluado por especialistas en la ciudad de Bale, Colorado, el jugador Pedro Aquino recibe un tratamiento con células madre en la rodilla derecha. El mediocampista se mantendrá hasta el 24 de junio en tierras estadounidenses, donde llevará a cabo labores de rehabilitación. En breve se informará su tiempo de recuperación, cito el comunicado del club. Desde su llegada a Santos Laguna, Pedro Aquino ha enfrentado constantes problemas de lesiones que han limitado su capacidad para desplegar su mejor versión futbolística. El club y el jugador esperan que este innovador tratamiento permita a Aquino superar sus dificultades físicas y regresar al campo de juego con la fuerza y el rendimiento que lo caracterizan. Opciones para cubrir la ausencia de Aquino. Mientras Pedro Aquino se encuentra en rehabilitación, Santos Laguna cuenta con Aldo López, Salvador Mariscal y Alan Cervantes como las principales opciones para cubrir su posición en el mediocampo. Sin embargo, estos jugadores no han terminado de dar el ancho en el futbol mexicano, presentando inconsistencias que han afectado el rendimiento general del equipo. La ausencia de Aquino se siente profundamente, ya que su experiencia y habilidades son cruciales para la estrategia del técnico Ignacio Ambriz. Santos Laguna continúa con su pretemporada encontrándose ya en la fase final de cara al arranque del torneo Apertura 2024. El equipo está trabajando intensamente para afinar los detalles tácticos y mejorar la condición física de todos sus jugadores. El cuerpo técnico está enfocado en asegurar que el equipo llegue en óptimas condiciones al inicio del torneo, con la esperanza de superar los desafíos de la temporada pasada y competir al más alto nivel. El técnico Ignacio Ambriz está aprovechando esta pretemporada para desarrollar una cohesión táctica que permita al equipo ser más competitivo. A pesar de las dificultades que representa la ausencia de Aquino, el club confía en que los jugadores disponibles pueden adaptarse y asumir el rol de líderes en el mediocampo. ¿Qué es un tratamiento de células madre? El tratamiento con células madre es una terapia avanzada utilizada para reparar y regenerar tejidos dañados. Las células las madres tienen la capacidad de transformarse en diferentes tipos de células especializadas, facilitando la recuperación de lesiones y acelerando el proceso de curación. En el caso de Pedro Aquino, este tratamiento busca fortalecer y reparar los tejidos de su rodilla derecha para mejorar su rendimiento y evitar futuras lesiones. Este procedimiento es cada vez más común entre deportistas de alto rendimiento, debido a su potencial para ofrecer una recuperación más rápida y efectiva comparada con métodos tradicionales. La afición y el cuerpo técnico de Santos Laguna confían en que Pedro Aquino se recupere de manera exitosa y pueda contribuir de manera significativa en los próximos compromisos del equipo. Mientras tanto, el club seguirá brindando actualizaciones sobre su progreso y tiempo de recuperación. La esperanza es que una vez recuperado, Aquino pueda regresar al campo con toda su capacidad, ayudando a Santos Laguna a alcanzar sus objetivos en el torneo Apertura 2024 y más allá. Por otro lado, Franco Fagundes reconoce que ha quedado a deber en Santos Laguna. El charrúa reveló que trabaja al 100% en la pretemporada en búsqueda de hacer un mejor torneo. Franco Fagundes admite que su rendimiento con Santos Laguna durante el torneo anterior no fue lo esperado, así que se ha metido de lleno en la pretemporada para mejorar en el siguiente. El mediocampista uruguayo confía en el trabajo que se hace en la pretemporada para arrancar el próximo 5 de junio como un equipo competitivo en cualquier cancha. El torneo anterior no me sentí muy convencido por mi rendimiento porque sé lo que puedo dar. Es por eso que en esta pretemporada me estoy entregando al máximo, me exijo al 100% en cada entrenamiento y partido de preparación para tratar de hacer un mejor torneo, manifestó el futbolista. Así que trabaja a fondo de cara a su segundo torneo como Santista, consciente de la relevancia que tiene la pretemporada y los ensayos futbolísticos disputados al momento. Lo importante de los partidos de preparación, más allá de los resultados, es que nos estamos adoptando a la idea del profesor Nacho. Si bien ya habíamos trabajado con él en el torneo anterior, la verdad es que llegó a mitad del campeonato con el equipo muy golpeado. Ahora tenemos esta pretemporada de dos meses para dejar todo eso atrás y hacer las cosas de mejor manera", señaló. El nacido en Montevideo, Uruguay, vive como una oportunidad de revancha en la apertura 2024. Estamos convencidos de que en este torneo tenemos que revertir la situación del semestre anterior. Tenemos la calidad para lograrlo, solo falta convencernos mentalmente de que podemos hacerlo. Este jueves el calor dio tregua en el campamento Santista. El equipo realizó una sesión matutina en sus instalaciones de Territorio Santos Modelo desde las 8 horas en las canchas alternas al Estadio Corona y al término se presentaron en el gimnasio para realizar trabajo de fuerza. Este enfoque en el acondicionamiento físico es crucial para que los jugadores mantengan la resistencia y el dinamismo necesarios a lo largo de la temporada. La dedicación de Afaúndez y sus compañeros durante la pretemporada no solo implica entrenamientos intensivos en el campo y en el gimnasio, sino también un compromiso con la nutrición adecuada y el descanso, aspectos esenciales para el rendimiento óptimo de cualquier atleta profesional. Los jugadores de Santos Laguna han adoptado una nueva rutina disciplinada que incluye sesiones de videoanálisis para estudiar tanto sus propios movimientos como los de sus oponentes. En este contexto el técnico Ignacio Ambriz juega un papel fundamental. Su experiencia y conocimiento táctico están siendo transmitidos a los jugadores durante cada sesión de entrenamiento. Ambriz ha implementado nuevas estrategias y dinámicas de juego que buscan maximizar el potencial de cada jugador y del equipo en su conjunto. Afaúndez destaca la importancia de esta guía. El profesor Nacho ha sido clave para que todos intentamos lo que se espera de nosotros en cada posición y cómo podemos contribuir mejor al éxito del equipo. El compromiso de Afaúndez con su mejora personal es evidente en cada acción. Además de los entrenamientos oficiales, el mediocampista ha estado trabajando individualmente en sus habilidades técnicas y físicas buscando perfeccionar aspectos específicos de su juego. Esta dedicación refleja no sólo su deseo de redimirse por su rendimiento anterior, sino también su determinación de ser un líder en el campo y un ejemplo para sus compañeros más jóvenes. Afaúndez también ha asumido un papel mentor dentro del equipo, ayudando a los nuevos integrantes a adaptarse al ritmo y a las exigencias del fútbol profesional en México. Su experiencia y perspectiva internacional son valiosas para un equipo que busca consolidarse y competir al más alto nivel. Mientras se aproxima el inicio del torneo Apertura 2024, la atmósfera en el campamento de Santos Laguna es de optimismo y determinación. Los jugadores están unidos en su objetivo común de dejar atrás la dificultad.